Buenas tardes, voy a comenzar hablando de los distintos relieves que conforman la provincia de Salta. Al oeste podemos decir que se encuentra la Puna, que limita al este con las sierras de Santa Victoria, Senta, Tilcara, el Aguilar, el Chañi, Cachi y Cumbre del Obispo. Al oeste con la cordillera de Domeico, al norte con el cerro Paniri y al sur con el cerro San Francisco. Sus relieves están sujetos por cardenas montañosas y volcanes que se elevan a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, con cuencas endorreicas que han originado grandes lagunas y numerosos salares. La Puna es un enorme bloque del antiguo basamento cristalino levantado a gran altura por la orogenia terciaria. Es una pene y planicia ondulada surcada por cordones montañosos que oscilan entre 3.500 y 4.000 metros de altura, conformando en su interior valles sin desagües. Dentro de la Puna tenemos el volcán Yudaychaco, que se encuentra a 6.739 metros. Es un volcán activo, tenemos el volcán Zocompa, que se encuentra a 6.031 metros. También tenemos el salar Arizaro, con una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados a 3.500 metros de altura. El salar Salinas Grandes, que comparte territorio con Jujuy, a más de 3.000 metros de altura. También tenemos el nevado de Kehuan, con una altitud de 6.130 metros. También tenemos el nevado de Cachi, que es el más alto de la región de los valles Cachaquíes, con una altitud de 6.380 metros. Otro que tenemos es el nevado de Chañi, que divide Jujuy y Salta, con una altura de 5.896 metros. Pasando a otro relieve, tenemos la cortillera oriental, que se encuentra entre las regiones de las sierras subandinas al este y la Puna hacia el oeste. Conforma un sistema montañoso que sobrepasa el nivel general de la Puna, con altura superior a 6.000 metros. Es una formación de dos cordones, el occidental y el oriental, de formación paleozoica, separados por quebradas y valles. El cordón occidental es el de mayor altura, siendo el nevado de Cachi de 6.400 metros, el más alto, y el cordón oriental de menor altura, siendo el cerro negro de Sucho, que alcanza 4.800 metros. Los valles intermedios se extienden al pie de los cordones, en las quebradas ascienden desde el sureste al noroeste. Acá tenemos, por ejemplo, la quebrada de las flechas, que es un accidente geográfico ubicado en el departamento de San Carlos. También tenemos, en el departamento de Santa Victoria, oeste, el Abra de Lizoite, que es el punto de máxima altura de 4.600 metros, que divide Salta de Jujuy. También tenemos el cerro Campanario, que se encuentra a una altura de 4.577 metros. Luego tenemos las sierras subandinas, que están formadas por pliegues modernos. Tienen un zócalo paleozoico, como la cordillera frontal y la recordillera. Es un sistema montañoso, constituido por una serie de cordones serranos paralelos entre sí. Entre la cordillera oriental y la llanura chaqueña. Los origenios del plegamiento andino fue de gran potencia, por lo cual se pliega y asciende en la sierra subandina. Presentan una pendiente occidental abrupta y una pendiente oriental mazuar. Acá dentro de la sierra subandina tenemos el valle de Lerma, que es uno de los valles, zonas más productivas de la provincia. Se encuentra a 1.027 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la serranía de Mojotoro, que se encuentra al este de la ciudad de Salta. Por último tenemos la región chaqueña, que ocupa el sector noreste de Salta. Es una planicia formada por espesas capas de sedimentos continentales y marinos, asentados sobre un subsuelo de rocas cristalinas del macizo de Brasilia, que subfrío un proceso de fracturación y hundimiento como consecuencia de la orogenia andina, en la era mesozoica. Su relieve presenta una débil pendiente de noroeste a sudeste, atestiguada por la dirección de los ríos paralelos que surcan el territorio. En cuanto a los climas, tenemos hacia el oeste el árido andino cuneño. Es típico de la zona andina, el frío se produce debido a la altitud, lo que caracteriza al clima es la gran amplitud térmica entre el día y la noche. Las precipitaciones son escasas, no llegan a los 300 milímetros, se producen en verano y son insuficientes para el crecimiento de una cubierta vegetal. Después tenemos el árido de sierras y bolsones, que se localizan en los valles calchaquíes con una gran amplitud térmica durante el día y la noche. Los inviernos suelen ser muy fríos y los veranos cálidos, con precipitaciones escasas que no sobrepasan los 250 milímetros. Luego tenemos el clima tropical serrano, donde las temperaturas varían según la altura. Las lluvias son de tipo holográfica y estivales. Las precipitaciones oscilan entre los 700 y 1.300 milímetros. Los valles y las quebradas presentan microclimas. Los vientos cálidos y cargados de la humedad proceden del océano Atlántico, cuyas masas de aire descargan la humedad a través de las precipitaciones en la sierra subandina, los valles intermontanos, en las laderas orientales y en la cordillera oriental. Y por último tenemos el clima tropical con estación seca, que se da en la región chaqueña. Las temperaturas medias oscilan entre los 22 grados. Las amplitudes térmicas son importantes y aumentan hacia el oeste. Las precipitaciones disminuyen de este a oeste, entre 1.600 milímetros anuales, concentrados en el verano. El invierno es seco con ingreso de las masas de aire fría. Esto provoca heladas que limitan el desarrollo de los cultivos. En cuanto a los biomas, podemos decir que hacia el oeste de la provincia tenemos los altos andes, que integran las altas cumbres de diferentes cordones montañosos de la cordillera de los andes, y de cordones paralelos, que alcanzan altitudes de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Su clima es frío y las precipitaciones son bajas, de 100 a 200 milímetros anuales. Los suelos son poco profundos y de escasa evolución, en tanto el subsuelo es rocoso. La vegetación dominante es la estepa granminior o arbustiva, baja y rala. Allí crecen el hilo o pasto puna, chihua, tolilla, añagua, ricarrica. Y entre las faunas que se encuentran representadas por la chinchilla, suris, cóndor, vicuña. Después tenemos la puna, que es una antiplanicie del sistema cordillerano, que se encuentra a altitudes superiores a los 4.500 metros. El clima es frío, de gran amplitud térmica y seco. Las precipitaciones anuales varían entre 100 y 200 milímetros. Los suelos son de textura variable, escaso desarrollo y muy susceptibles a la erosión. La vegetación dominante es la estepa arbustiva. En cuanto a la fauna, se encuentran flamencos, parina chica y grande en las lagunas, patos, pato puna, gallaretas, fero serrano. También se encuentran perdices, ñandú. Otro bioma que tenemos es el monte de sierras y bolsones. Constituye una región árida de amplitud geológica, geomorfológica y altimétrica. La aridez se presenta asociada al sistema cordillerano. El clima es subtropical serrano, con amplias variaciones de temperaturas y escasas precipitaciones, de 80 a 200 milímetros anuales. La aridez limita la evolución del suelo. La fisonomía vegetal del monte es una estepa arbustiva alta, de 1 a 3 metros de altura, con predominancia de jarillas, retamos, pichanas, breas. Dentro de la fauna tenemos roedores como vizcachas, juices, ratones, mamíferos como comadrejas, quichinchos, pumas, guanacos, zorros, etc. Dentro de este bioma tenemos el Parque Nacional Los Cardones, en la localidad de Payogasta. Luego tenemos las yungas, que presentan en numerosos cordones de las sierras subandinas, con alturas entre 400 y 3000 metros. Por ser barrera holográfica que condensa las corrientes húmedas provenientes del anticiclón del Atlántico, origina una espesa masa boscosa. El clima es cálido y húmedo, con precipitaciones entre 900 y 1000 milímetros anuales. Los suelos presentan desarrollo incipiente y abundante material orgánico. El fuerte gradiente altitudinal origina importantes variaciones climáticas y se distinguen tres pisos vegetales bien diferenciados. La selva aspedemontana, en la parte más baja de la selva, se encuentran allí palo blanco, amarillo, lapacho, tipa, ceibo. Después tenemos la selva montana, donde abundan el arroyán, el orco, molle, el pino castilla, el maroma, el lapacho amarillo, etc. Y en la parte más alta tenemos el bosque montano, que se encuentran ahí pinos de cerro, alisos, nogal, laurel. Y en las zonas más elevadas se desarrollan los pastizales de altura. La fauna es variada y presenta numerosas especies de aves, como el tucán, loros, halcones, pavas del monte, de mamíferos como el yagorete, zorro, tapir, corzuela, etc. Y por último tenemos el chaco seco, que comprende una vasta planicie, resultado de rellenos de inventarios de la gran fosa tectónica chaco-pampiana, producida por aportes eólicos y procesos de origen aluvial y fluvial. Tiene clima semiáreo, con precipitaciones entre 500 y 750 milímetros anuales, que caen en el verano. Las temperaturas son elevadas. Posee una gran amplitud térmica diaria debido a la sequedad. El valor promedio de la temperatura en verano es de 26 grados y en invierno de 16. El bosque presenta una gran variedad de especies, como el quebracho, blanco y colorado, pano santo, arno robo, el chucham. Y la fauna es rica y variada. Se encuentra el suri, la reina mora, el cardenal, águilas, halcones, loro hablador, en las lagunas flamencos, teros, gansos, patos, mamíferos como el puma, zorro, corzuelas, tapir, pecarí, etc. Dentro de la yunga tenemos dos parques, el parque nacional El Rey y el parque nacional Baritú. En cuanto a la hidrografía, tenemos dos cuencas hidrográficas, la cuenca de Bermejo, donde sus principales afluentes son el río Olpeo, el río Corongal, el río Iruya, el río Pescado, el río San Andrés, Santa María y San Francisco y el río Uvierna. Y por otro lado tenemos la cuenca del río Puramento, cuyos afluentes son el río Arenales, río Arias, río Rosario, río Chicuana, que desembocan en el dique Cabra Corral. En la parte norte y en la parte sur tenemos el río Santa María, río Cachaquí, que forman el río Huachipas para desembocar en el río en el dique Cabra Corral y luego dirigirse por el río Juramento.